Y Grillo es un güey que tú lo ves y dices, este güey se ve que está toda madre y es un hijo de su puta madre, o sea, es un... ¡Sí! Porque cuando nos lo contratamos, yo lo entrevisté. Yo lo entrevisto, le digo, ¿cómo te llamas? Pues dígame, Grillo. Dije, sí, pero no mames, ¿cómo te llamas? Dígame, Grillo. Ok, señor Grillo. Le pregunté, ¿has estado en prisión? Sí. Ok, pero te inculparon, fue algo que no hiciste. Dijo, no. No, sí me la gané. Dije, ok, bueno, es una persona que ya sirvió su tiempo, ya pagó su deuda con la sociedad. Dije, perfecto. Mi querido Grillo, ¿tienes tatuajes? Dijo, ¿eso qué tiene que ver? Dije, el chile no sé, pero todas las empresas lo preguntan. Y no quise ser el único pendejo que no pregunta eso. Dijo, no, no tengo, ok, ok. ¿Sabes manejar armas? Sí. ¿Cuáles? Todas. Algunas las fabrico. Y dije, ¿ah, chinga, cómo? ¿Tiene usted un jabón, una liga y un segurito? Y, ¡ay, con su puta madre! Le pregunté, ¿consumes drogas? Dijo, no, nunca. Ok. Este, pero sí podrías conseguirlas. ¡Qué grillo!